Bueno, voy yo ahora, Joe, con mi ranking de las top 10 películas de ciencia ficción de los noventas en honor a Jurassic Park. Como tú bien sabes, no es mi género favorito. Me costó un poco de trabajo realmente llegar a las 10, pero llegué a las 10. Así que vamos, creo que te voy a sorprender con un par de mis elecciones y hay una o dos en particular que pensé que ibas a mencionar en tu ranking y me sorprendió muchísimo que no las mencionaras. Vamos a ver. Yo espero que no vayas a meter y que sospechoso de siempre o una cosa así. No digas nada, no digas nada. Vamos a ver y después tú me comentas. En la número 10, me sorprendió, pero sí me la he repetido en varias ocasiones. No es de mis favoritas, pero sí entra en el ranking The Matrix, Matrix, como le dicen en español, ¿cierto? En 1999 de Wachowski, yo no voy a decir ellos ni ellas, con Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss, Hugo Weaving y nuestro amigo Joey Pants. Exactamente. The Matrix, yo, o sea, tú lo mencionaste hace un momento, fue también uno de estos eventos, una de estas películas que causó mucho impacto en la cultura popular. Sí, especialmente los efectos especiales, el tema, pues no, de cómo le evitaba las balas. O sea, fue, fue un boom, fue un total boom y fue la película también que revivió la carrera de Keanu Reeves. Esto lo, le dedicamos un segmento a esto en el episodio de John Wick, los invitamos a que lo vayan a ver, de la carrera, pues no, de Keanu, que esta película fue muy importante para él, ya que después, digamos, pues que había hecho speed, máxima velocidad, su carrera había sufrido estrepitosamente y había caído en unos baches y unos bajones ahí que parecía que iba a quedar, como en el olvido, pero esta fue la película que lo revivió y una buena cinta. No, no, no está tan alta en mi ranking. La número nueve, tú tenías razón, Joe. Men in Black, Hombres de Negro, en 1997, de Barry Suddenfeld, con Tommy Lee Jones, Will Smith y Linda Fiorentino, que realmente es la razón por la cual me la repetió. Es una cinta muy divertida. Vincent Donofre también sale aquí, ¿no? Sí, la bota. Sí, es muy divertida. La cinta, la premisa empieza muy, muy bien. El tema, pues no, de cómo Tommy Lee Jones recluta a Will Smith y luego, digamos, después de ahí empieza todo el tema, pues bueno, pues es entretenida. Vamos a ponerlo así, pero me llamó la atención, Joe, porque tú mencionaste algo que yo me siento exactamente igual y pienso exactamente igual. Y es que Will Smith lo consideró un buen actor, ganó un Oscar, digamos, hace poco, su primero. Ha hecho buenas películas y demás, pero no sé, hay algo en él, digamos, porque no, si me lo entiendo, o sea, no me, no es que sea mi favorito. Y te quería preguntar para ti, ¿qué es lo que hace, digamos, que él tampoco como que te atraiga como actor, digamos, que quieras ver sus películas? O sea, ¿qué es? Para ver si estamos en la misma. Te voy a ser 100% honesto. A mí me encantaba, pues, bueno, no me encantaba de que era tanto tipo Sanfield, pero sí me gustaba mucho Fresh Prince, la idea muy divertida, me gustaba el personaje de Will Smith, era gracioso, no sé qué. Pero yo no sé si yo sufrí del efecto Día de la Independencia, que él salía ahí, odía esa película, odía a Roland Emmerich, y el personaje de Will Smith, ese como del tipo cool que pregonea a todo mundo, no sé, no sé, yo no sé si es por esa película o qué, pero de ahí en adelante, como que de esa película en adelante, Will Smith me dejó de matar. No, o sea, no, prácticamente no veo casi nada que saque él, a menos que sea una que otra cosa por ahí, que, digamos, Ali, por ejemplo, que por el tema de que me gusta el boxeo y todo ese tema, que fue también una gran película y fue una gran actuación de él, pero Will Smith no es alguien que me va a llevar a dar sí. Sí estamos en la misma página, entonces, porque eso es precisamente la razón por la cual a mí tampoco me ha agradado tanto, y sabes que a mí me pasó algo similar con otro actor, y fue Ben Affleck, por el tema de Armageddon, que Armageddon también es otra película que es como Día de la Independencia, que yo sé que es muy querida por la gente, ¿cierto? Fueron muy populares las dos películas, sí, pero yo no sé, y también a Ben Affleck hubo un tiempo que yo no lo podía ver ni en pintura, y sabes qué hizo como que Ben Affleck empezara a caer bien cuando se volvió director, y empecé a apreciar sus películas como director, digamos, The Town, Los Asaltabancos, Gone Baby Gone, Gone Baby Gone, Argo, sí, o sea, ahí fue donde el, digamos, le empezó a caerme bien, y bueno, pues, y después hizo Batman y lo hizo muy bien, aunque la película no fue muy buena, pero eso, y Will Smith no ha tenido esa, tiene un par de interpretaciones que me han gustado, en busca de la felicidad y todas estas cosas que lo he hecho muy muy bien, pero en general son como similares para mí, pues, entonces, pero Men in Plank es una muy buena cinta, y yo me la he repetido las suficientes veces. Otra que le pegaste yo, mi número ocho, Demolition Man, el demoledor de 1993 de Marco Brambilla, con Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock, creo que esta película, como tú mencionaste, es muy divertida, la premisa, sí, el tema de las conchas, Rob Schneider, que yo sé que a ti no te cae bien, pero aquí lo hace, Benjamin Brat también, Benjamin Brat también, Bob Gunton también aparece aquí, era el jefe, de Shawshank, Sueño de Fuga, una película interesante, y lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, porque ya se ha mencionado en otros rankings, que, o sea, predijo el futuro bastante bien, ¿no? Súper vigente. Súper, 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 mega vigente, o sea, vamos que, ah, no, pues que los hombres, digamos, iban a decir de cierta manera, y que iban a actuar, digamos, o sea, que un hombre masculino, ¿cierto?, que iba a ser mal visto en el futuro, y mira, o sea, es decir, eso es justamente lo que... Que te multan por decir palabras sucias o por ofender, ya no estamos muy lejos de eso, como vamos. Exactamente, no, el tema del sexo virtual, ¿cierto?, o sea, no estamos lejos de ese tema, olvídate. Bueno, pero es una película, vamos, entretenida, y realmente, o sea, un concepto, vamos, innovador en su momento. La número siete, esta puede que te sorprendan, que yo creo que la mencioné en un ranking previo, yo, Multiplicity, Mis Otros Yo, de 1996, de Harold Ramis, gran director de comedia, con Michael Keaton, Andy McDowell, Harris Julen, Richard Maser y Eugene Levy, esta película, entonces es que Michael Keaton es uno de mis chicos, y si multiplicas a Michael Keaton por tres, ¿sí?, entonces, o sea, por favor, o en este caso, por cuatro, porque terminó siendo tres más y él, entonces es sumamente divertida esta película, yo sé, digamos, porque tienen sus problemas de guión, que al final, digamos, como que se descompone un poco, pero es sumamente interesante, es sumamente divertida, Michael Keaton es un gran actor, y si vas a elegir un actor para que te haga como un papel en el que lo clonan, ¿verdad?, donde él decide que lo clonen por temas de trabajo y que quería, digamos, estar en diferentes lugares y tener una vida un poco más tranquila, Michael Keaton estaría en mi top tres de los actores que yo escogería por un papel como este y lo hace sumamente bien. Es muy divertida la película, me la he repetido en varias ocasiones. La número seis, creo que aquí está en una de las primeras sorpresas, Joe, pero mira que me puse a pensar, y el impacto que tuvo Jurassic Park en mí, me llevó, digamos, a ver The Last World, Jurassic Park, El Mundo Perdido, Jurassic Park de 1997, de Steven Spielberg, con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Passleway, de Vince Vaughn, me di cuenta que esta película me la he visto varias veces, y como te dije, no me disgusta la película, me gusta la película, pienso que tiene un buen tono. El tema de los raptors, ahora que tú mencionabas, lo de la hierba, tiene un par de escenamos también que son espeluznantes, donde ellos atacan así del lado y rodean a la gente. Me parece que Pete Passleway, con su personaje, el gran cazador, no, o sea, la bota totalmente esta película. Mira que es gracioso, porque Vince Vaughn me cae bien, pero su personaje en esta cinta no me cae bien. Jeff Goldblum, me sigue agradando, Julianne Moore, un poquito whiny, pero aguantable, sí, de igual manera. Es una película sumamente entretenida, creo que hubiera sido más apreciada si no hubiera sido por la grandeza de la primera parte, pero sin embargo me parece una buena cinta y repetible, y por eso es que me la he repetido. La número cinco, Joe, Starship Troopers, tenía razón, Invasión, de 1997, Paul Verhoeven, con Casper Van Dien, Dennis Richards y Neil Patrick Harris, y es que el tema con Starship Troopers, Joe, digamos que es una película, o sea, donde los personajes son agradables. O sea, es un novelón, porque hay un triángulo amoroso y que no sé qué, que son amigos y ta, 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 y entonces está el tema que era como mundial, ¿cierto? Que estaban en Buenos Aires, Argentina, y que otros estaban por allá. Entonces, una temática sumamente interesante, y bueno, no nos peguemos mentiras tampoco, porque, como dicen en México, tanto los hombres como las mujeres se dieron su taco de ojo con esta película, ¿no? Sí, porque hay actores, digamos, de buen ver, ¿cierto? Y un par de escenas, digamos, donde vemos a las chicas también, ¿cierto? Y Dennis Richards, ¿cuándo no? Sí. Charlie Sheen, Lucky Bastard, pero bueno, muy entretenida y muy agradable. La número cuatro, esta es una de las que yo pensé que tú ibas a meter, yo ahora me doy cuenta que tú no aprecias tanto esta cinta como yo, pero tú sabes que soy fanático del director, y me refiero a Alien 3 de 1992 de David Fincher, con Sigourney Weaver, Charles S. Dutton y Charles Dance. Yo sé que los fanáticos de la saga de Alien consideran que esta es como el patito feo, pero no, o sea, esta película a mí me parece grandiosa, me parece, ha envejecido súper bien. Fincher, digamos, no fue el producto final que él quería, pero ya hemos hablado acerca de esto, y yo creo yo que esta película meditaría un episodio en las repetibles, ¿sí? Para completar la trilogía, por lo menos, ¿sí? Después de Alien, después de Alien. Sí, correcto, sí, después de Alien y terminarla con Alien 3, hasta ahí, sí, hasta ahí. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no incluiste Alien 3? Porque es que no me la he visto tantas veces. ¿En serio? ¿Te gusta? ¿Piensas, digamos, que vale la pena o no? Mira que no la he hecho mala, pero por algún motivo no me la he visto tanto. O sea, de hecho, yo la vi en el cine y no me disgustó, o sea, todo ese ruido. Todo ese ruido de la gente, pues a mí no me hizo tanto ruido, pues en su momento. Después me la vi un par de veces, pero no sé, tendría que verla ahora y de repente tener un mejor... Pero sí tengo bastante tiempo que no me la veo. Yo sí tengo el motivo por el que no la he visto más veces. Mal gusto. Bueno, la número tres. Esta es la que me sorprendió muchísimo que no la incluyera Joe. Está en la categoría de ciencia ficción y pensé que la ibas a mencionar. Y estamos hablando de Flatliners, Línea Mortal, de 1990. Del subestimadísimo y menospreciadísimo Joe Schumacher con Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts. También aparece Willem Bowen y Oliver Platt. Una gran cinta de ciencia ficción, ¿cierto? Me gusta mucho. Una de las pocas ciencia ficción que me gusta hubiera estado mucho más alta en mi lista, pero con la excepción, digamos, de las dos, que son las dos que más me he visto. ¿Qué te pasó con Flatliners? Tú la mencionas acá, rato las tenía altísimas. Sí, se me pasó, o no la lidé con ciencia ficción, pero sí es. Es ciencia ficción, claro. La número dos, Joe, tenías razón. Terminator 2, Judgment Day. Terminator 2, juicio final de 1991 de James Cameron con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong. Esta película, o sea, pues simplemente, pues como mencioné, fue un evento como Jurassic Park. Antes que Jurassic Park, los efectos especiales fueron trascendentales. ¿Por qué me gustó más la primera todavía? Porque la considero como más raw, como más cruda, así, o sea, y me gusta eso. Lo que no me gustó de la segunda es que ya se pusieron preachy, o el tema de que, o sea, que no puedes matar a la gente, que el cyborg, digamos, el terminito que desarrolla sentimientos, todas estas cosas, ese es lo que, sí me van a entender, o sea, eso es lo que yo entiendo, yo entiendo que están tratando de dar un mensaje y todo lo demás, pero mira ese, mira ese tipo de cositas a donde nos han llevado yo, y todo nace de ahí, ¿sí? Todo nace de ahí, entonces, porque no era necesario. Cuenta la historia, ¿sí? John Connor, o sea, era consistente con el personaje porque él salvaría a la humanidad, ¿sí? Entonces, él decía, bueno, la vida humana es valiosa, está bien, pero no me golpees en la cabeza como un mazo, brodero, o sea, toda la pena. Y eso es lo que no me gusta, aunque mira que está en número dos, porque sí me lo he visto muchas veces. El One Two está invertido, el One Two está invertido. Exactamente, yo creo que sea el One Two está invertido, ¿cierto? Back to the Future, Part 3, Volver al Futuro, Part 3 de 1990 de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd. La película que le dio un cierre tremendo a la trilogía, una de mis trilogías favoritas de todos los tiempos. La segunda parte creo que es la más débil de todo eso, lo hemos hablado, a ti como que te encanta y me parece que es tu favorita, me dijiste. Pero la tercera parte de esta le da un cierre tremendo a la trilogía. Me encanta, hay gente que dice que es un western, sí es un western, pero también es de ciencia ficción. Y bueno, Joe, ese fue mi ranking, no sé qué te pareció rápidamente. No, bien, Salia, la verdad que llegaste y fuiste consistente con una que ya habías dicho también, sé que ese no es tu género, pero estuvo bien, estuvo bien. Ok, muy bien, vamos a ver qué dicen los reps, cuál de los dos rankings les gustó más, si el de Joe o el mío. Vamos a estar pendientes de la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.